Número 5. Árbol de Navidad. Hecho de metal y plástico. Adecuado para uso en interiores y exteriores, los 8 diferentes efectos de luz continua son ajustables. Tiene unos 194 centímetros de altura. Iluminación navideña efectiva con 202 LEDs en luz blanca. Excelente producto por su calidad y precio. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 4. Este árbol de Navidad está hecho completamente de madera sin partes de metal o plástico. Tiene un diseño simple, elegante y ecológico. Tiene una altura de 190 centímetros y 28 ramas. También está disponible en otros tamaños. Puede ser almacenado en un paquete conveniente que necesita poco espacio de almacenamiento. El producto está diseñado para ser reutilizado varias veces. Crea una atmósfera romántica con este árbol. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Árbol de Navidad hecho totalmente de madera natural, sin pinturas tóxicas. Tiene una base de 51 centímetros y una altura de 46 centímetros. Será un objeto de impacto que todos notarán. También, iluminará sus vacaciones con un objeto refinado y elegante. En el paquete encontrará un árbol de madera, una base, un cable con 20 luces LED, blancas y calientes, baterías. Todo de gran efecto escénico. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Esta escalera de madera en forma de árbol de Navidad es la perfecta decoración de la pared para la temporada de Navidad. Es un bello objeto decorativo que le da un ambiente acogedor y navideño a su hogar. Opciones de diseño creativo en 6 pisos. Puedes decorar este producto con accesorios navideños. Se puede decorar con luces para crear un ambiente cálido y romántico. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 1. Esta escalera de madera natural y cuerdas creará una perfecta decoración navideña. Al subir, los palos son cada vez más cortos, de modo que la escalera se parece a un árbol de Navidad. Como un árbol de Navidad real, está decorado en la punta por una hermosa estrella de madera. Está hecho a mano, los palos son diferentes entre sí, por lo que es una pieza extraordinaria. Permite muchas posibilidades de decoración, fotos, pelotas y diversos adornos. Tiene una longitud de 112 centímetros, una anchura de 40 centímetros. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!